Y las estrellas, y las noches, y los días, y de tanta pena, hasta el sol se llamaron. Llegaste, y a mí a vivir, y cuento los cuarenta, y en esos años, a través de adolescencia, que al coño, me presionó la timidez. Llegaste, y aquí por dentro, tú y este mal en tu lado, por mi agarrar el corazón, que no he hablado, y a mí miseria, se mataron otra vez. Música Música